Están deliberando, mira los tres, no saben cosas, no saben cosas, los tres están deliberando porque la cosa, la cosa es difícil. Aquí, te digo, en comida siempre es difícil porque tanto en la costa, en la sierra como en la selva, tenemos la pos... Gracias, por favor, por este abracito, me sentí ahí un poco, un poco que me quería resfriar, por favor. No saques tu mano, déjala ahí, no hay problema. Así que, a ver, por favor. Ceci, mira, te cuento, ellos ya probaron, pero tú tienes que conocerlos al toque nomás. Un minutito, por favor. Bueno, a ver, ¿qué es qué? Aquí está, hermano lindo, ¿qué tienes? El Juanes. El Juanes, ya, perfecto. El Rico, ¿de qué? ¿Cómo? El Juanes de qué? El Juanes de gallina. Ay, 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 así representas al departamento de... Lale, Camilo. Tenemos acá una puga picante. Representando al departamento de... Ayacucho. Qué rico, ¿por aquí? Una lagua de Santana, por Cusco, ¿verdad? Carlitos, qué bien. Arequipa. Es este, un chupe de camarones. Ay, 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 todo el mundo está recontra pilas. Tenemos al departamento de... La Heroica Tacna. Eso es, Marquitos, ¿qué hay? Al Verjado de la Tacneña. Dale, aquí Chiclayo, qué rica la comida chiclayana. Un espesado. Espesado con su culantrito. Y aquí, guapo y sano. Piura, ¿qué piura con el ceviche piurano? Anda con el ceviche mero. Ceci, ¿qué te parece? Oye, me parece una maravilla, pero perdón, pero tengo que mencionar los premios, los premios de este concurso Cocina con Metro. Mira, escuchen, por favor, oídito, oídito la música. Primer puesto, el primer puesto se lleva mil soles, mil nuevos soles en vales de metro. Tres meses de práctica en el restaurante Malabar de José Miguel Esquiatino. Nuestro chef tan conocido, cocinero tan conocido. Y una placa recordatoria, por supuesto, del programa Corazón Peruano. Luego el segundo puesto, tres meses de práctica en el restaurante Señorío de Sulco. Del chef Flavio Solórzano. Y una canasta Metro. Y todos los chicos se llevarán su certificado por la participación en este programa, que ya es decir, bastante, por favor, hemos trascendido la frontera de Lima. Bastante que sí. Cecilia, dos minutos menos, un minuto. Agradecerte, realmente estoy contento, es un poco triste porque llegamos a la final, los chicos, recontra entusiastas. Gracias a ti, Ceci, a todo tu equipo de producción, a mi querido amigo Martín Trancón, a Mari, a Teresa, gracias por haber estado con ustedes, chicos. Querido público, los quiero mucho y bueno, para mí ha sido algo espectacular. Vas a seguir con nosotros en el 2010. Sí, vengan, por favor, acérquese la plana mayor del jurado, por favor, la plana mayor. A Pechubes, a Pechubes, por favor. Yo me lo traigo aquí porque yo me pongo celoso, mucho para ti. Ah, mucho, por favor, ya está bien, está bien. Bueno, a ver, por favor, ¿quién es el que va a dar, o a decir, pues, el veredicto, no? Empieza por el segundo puesto, por favor, mi querido Nicolai, ¿está qué? Segundo puesto, para que ya se sepa cuál es el primero. Bueno, mira, Ceci, realmente quiero decirte, siempre se dice que es muy difícil, pero realmente en esta oportunidad ha sido una tarea muy, muy difícil seleccionar un primero, un segundo lugar. Pero como hay que elegir a alguien, en esta oportunidad, por unanimidad, hemos elegido para el segundo puesto al pollo alberjado. Vamos las palmas para que Marco Maicelo, por favor. ¿Quién es él? ¿Quién es él? El de amarillo, venga por acá. Representando al departamento de Tangna, Ceci. Representando al departamento de Tangna, un aplauso para él. Dale un beso a Ceci, hombre, dale un beso a Ceci, tanta timidez. Muy bien, muy bien. Y ya saben, ya lo dije, tres meses de práctica en el restaurante, nada menos que el señorío de Sulco, del chef Flavio Solórzano, y una canasta de metro, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, el primer puesto, por favor, querido Nicolai. Bueno, el primer puesto... ¡Los tambores, Ceci, los tambores primero, pues! ¡Lambores, los sicuris, tambores! Bueno, el primer puesto se lo vamos a otorgar al plato emblemático de la cocina peruana, que es el ceviche. ¡No! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Mira el nombre! ¡De mi tierra, Piurano, Juan Carlos Ordóñez! ¡Por favor, Juan Carlos! Muy bien, un aplauso, pero más fuerte, por favor. ¡Increíble! ¡Felicitaciones a los chicos! Hoy eso realmente merece el reconocimiento de toda la gente. A mí me... Perdón, quiero decir que el primer puesto son mil nuevos soles en Vale de Metro, tres meses de práctica en el restaurante Malabar del chef José Miguel Esquiafino. ¡No! ¡Por favor! Y una placa recordatoria del programa Corazón Peruano. Así que ya estamos. La placa no sé por dónde está, pero algún día, algún momento la traeremos. Así que... ¡Ja, ja! Bueno, vamos entonces ahora. Yo quiero, la verdad, felicitarlos. Y porque mucha gente me dijo, qué bueno que se esté haciendo un concurso de gente, de chicos, de chicos de todos los barrios, de todos los distritos, de todos los lugares, y que no sea gente conocida, conocida, no, de personas que tienen mucho, muchas ganas de hacer las cosas bien, que están estudiando en los últimos años de estudio de las escuelas, y bueno, así estamos. Ceci, tienes que saber algo. Muy bien. Juan Carlos, fue el primer concursante, el primer programa, y además en el último ha ganado. O sea, es una experiencia bonita para que lo sepan todos. Quedó de primero hasta el último. Bueno, ahora sí. Vamos a por favor a presentar volando, porque el tiempo se nos va. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores.